... Tragedia en una fábrica de municiones granífugas... ...en las afueras de Belgrado, la capital Serbia. Al menos dos trabajadores han muerto... ...y otros 16 han resultado heridos... ...en una serie de explosiones... ...cuyo origen todavía se desconoce. Los hospitalizados sufren quemaduras graves. Cinco empleados han sido rescatados... ...y se busca a otros todavía desaparecidos. 40 empleados estaban en la factoría... ...en el momento del incidente. Las explosiones que se oyeron desde Belgrado... ...se produjeron en un almacén de combustible... ...donde había 500 cohetes granífugos... ...con 30 kilos de explosivos. La planta, situada en Bubanipotok... ...a unos 15 kilómetros de la capital Serbia... ...fabrica cañones y munición... ...para prevenir tormentas de granizo... ...y evitar así daños en los cultivos. Ha quedado totalmente destrozada. En 2008 fue escenario de otra explosión... ...en la que tres trabajadores resultaron heridos. ... ...